La Voz de Cajamarca Los Príncipes Dorados de Bambamarca Talento, Juventud y Calidad Nunca podré olvidar de tus lindos ojos Nunca podré olvidar de tus dulces labios Nunca podré olvidar de tus lindos ojos Nunca podré olvidar de tus dulces labios Que cautivaron, que cautivaron mi amor Que cautivaron, que cautivaron mi corazón Que cautivaron, que cautivaron mi amor Que cautivaron, que cautivaron mi corazón Sabes que pienso en ti, tú muy bien sabes Sabes que de mi mente no sé sacarte Sabes que pienso en ti, tú muy bien sabes Sabes que de mi mente no sé sacarte Solo pienso en ti, de mi mente no puedo sacarte Tu mirada, tu sonrisa Me cautivaron mujer Y ahora Vivo solamente para ti Escucha, escucha Anoche soñé contigo dentro de tus brazos Perdóname si te ofendo Perdóname si te ofendo, pero eso es cierto Anoche soñé contigo dentro de tus brazos Perdóname si te ofendo, pero eso es cierto Que eras mía, que eras mía Que eras mía, que eras mía, mi amor Que eras mía, que eras mía de corazón Que eras mía, que eras mía, mi amor Que eras mía, que eras mía de corazón Sabes que pienso en ti, tú muy bien sabes Sabes que de mi mente estás canistante Sabes que piensas en ti, tú muy bien sabes Sabes que en mi mente estás cada instante Como quisiera tenerte, tenerte aquí en mi pecho Entregarte todo mi amor y así poder abrazarte Como quisiera tenerte, tenerte aquí en mi pecho Entregarte todo mi amor y así poder abrazarte Como quisiera tenerte, tenerte aquí en mi pecho Entregarte todo mi amor y así poder abrazarte Como quisiera tenerte, tenerte aquí en mi pecho Entregarte todo mi amor y así poder abrazarte Y el saludo especial para Raúl Delgado Uriarte y Dylan Mateo Delgado Vázquez Por Lima A bailar, a bailar Ingeniero Oscar Ortiz Regalado por Bambamarca Aquí, allá, con tus príncipes bailarás Aquí, allá, aquí, allá, con tus príncipes bailarás Aquí, allá, con tus príncipes gozarás